En la final, la final de la Kid League Madre mía Vamos a ver A ver un partidazo Vamos a sacar la moneda Para ver que Que empieza Y os voy a enseñar los videos A ver que empieza Los penaltis Son penaltis Vamos a ver Vamos Vamos, vamos, vamos Sigue, sigue, vamos, vamos, sigue Esto partido sigue Parala, por favor, parala Vamos Que buena parada, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Y Mario Vamos, vamos Que buena Vamos Que dice Ya ganamos Por favor Ya ganamos El portero de troncos Versus el portero Digo besos El atacante de El tira Vamos, vamos, vamos Ganamos, ganamos Ganamos Última y Monstoles ganó Última y Monstoles ganó Última y Monstoles ganó Última y Monstoles ganó Ha habido un problemita Pero Pero la paró viral Y ganó Y ganó Última y Monstoles Qué bien Qué bien Qué bien Ganaron Y mirad la ración ¿Ve queréis ver? Mirad Víctor Viral en el cumple arena Para que sean los leones donados Los que rujan desde la portería Hasta el Wilting Center Los 2 1 0 1 Última y Monstoles 3 En la tanda de penalti